Los jugadores van por el mismo camino y si hay algo que sostiene esto es justamente la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Porque si esto no hubiese estado firme como ha estado durante este último año sobre todo, probablemente yo no estaría acá. En los últimos 40 años solo han sido dos los entrenadores que estuvieron al frente de la selección durante un ciclo mundialista completo. Curiosamente ambos son de nacionalidad argentina. Se trata de Ricardo Lavolpe, que dirigió en Alemania 2006, y de Gerardo El Tata Martino, que lo hará en Qatar 2022. ¿Cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor proceso mundialista de la selección mexicana en los últimos tiempos? Empecemos con la única ocasión en que México ha disputado el quinto partido. Se trata del mundial que se albergó en nuestro país en 1986. El director técnico fue Bora Milutinovic, de origen serbio. Llegó para jugar con Pumas en la década de los 70. Tras retirarse, inició su carrera como entrenador con los universitarios y unos años después tomó las riendas del tribo. No tuvo que disputar eliminatorias por la condición de local de México, pero llevó a la selección a su mejor papel en la historia de los mundiales, al terminar en el sexto lugar, luego de caer en penales en el quinto partido, es decir, los cuartos de final frente a Alemania. Una de las elecciones más recordadas fue la de Miguel Mejia Barón, quien llegó en 1993. En ese año dirigió la primera Copa América de la que México formó parte y obtuvo el subcampeonato. Un año más tarde, en el mundial de 1994, cayó en penales frente a Bulgaria, luego de haber conseguido cuatro puntos en la fase de grupos, tras perder con Noruega, vencer a Irlanda del Norte y empatar frente a Italia. Para 1998 se presentó al mundial en Francia una de las escuadras que mayor clic ha hecho con la afición. La Puente llegó apenas unos meses antes de la Copa del Mundo para sustituir a Bora, quien tuvo su segunda etapa con el tri y fue destituido a pesar de haber conseguido el boleto del equipo para Francia. Hasta ese mundial, México solo había clasificado a la segunda ronda en las Copas del Mundo disputadas en nuestro país en 70 y 86 y en Estados Unidos en 94. La selección se clasificó como segundo lugar e invicta. Después de ganarle a Corea y empatar frente a Bélgica y Holanda. En los octavos de final se cayó de nuevo ante Alemania, en esta ocasión con un resultado de 2 a 1. Para 2002, Javier Aguirre llegó después de que Enrique Mesa fuera despedido. La clasificación se trastabilló un poco, pero finalmente se consiguió. Ya en el mundial, México tuvo una gran primera ronda y terminó primero de grupo, incluso por encima de Italia, escuadra contra la que obtuvo un empate. Además, venció a Croacia y Ecuador. Sin embargo, la gran primera fase de poco sirvió, pues en octavos de final se dio la que debe de ser la derrota más dolorosa en mundiales, al caer frente a Estados Unidos 2 a 0. Con miras a Alemania 2006, llegó uno de los directores técnicos más influyentes en la liga mexicana en los años 90 e inicios de los 2000, Ricardo Antonio Lavolpe. Asumió el cargo de la selección a finales de 2002. Ganó la Copa Oro en 2003 y tuvo una de las eliminatorias más tranquilas para México en la historia. Su tope futbolístico se dio durante las confederaciones de 2005 en Alemania, en la que obtuvo el cuarto lugar, pero se jugó a un nivel muy alto. Para el año siguiente, en el mundial en el mismo país, la selección no llegó a su mejor forma y tuvo una primera fase irregular. Venció a Irán, pero empató frente a Angola, además de que cayó enfrentando a Portugal. Uno de sus mejores partidos se dio en los octavos de final contra Argentina, pero el resultado terminó por ser también la eliminación. A pesar de que en general se había tenido un muy buen proceso con la Volpe, para el siguiente ciclo mundialista llegó Hugo Sánchez, aunque fue despedido tras no poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Incluso Sven Goran Eriksson tuvo un paso por la selección, pero finalmente quien dirigió al equipo durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue de nuevo Javier Aguirre. Llegó como en 2002 cuando las eliminatorias estaban tambaleantes, pero de nueva cuenta la clasificación se consiguió. Ya en el mundial, en la primera ronda se cosechó un empate ante el local Sudáfrica, una victoria frente a Francia y una derrota contra Uruguay. El enfrentamiento de octavos de final de Alemania se repitió, así que México se midió de nuevo ante Argentina, pero en esta ocasión los sudamericanos vencieron con mayor facilidad al tri, con un marcador de 3 a 1. El proceso para Brasil 2014 inició con una constante, que se ha repetido durante esta década en el banco de la selección nacional. El elegido fue Chepo de la Torre, quien empezó con una gran racha y logró sumar 14 partidos invicto, desde que asumió el cargo hasta un amistoso en octubre de 2011, precisamente ante la canariña. Pese a su gran inicio, poco a poco el proceso se fue desgastando y terminó en el hexagonal clasificatorio para el mundial, en un momento en que la participación de México estaba como pocas veces en duda, luego de que tras 4 partidos en el Azteca no se había conseguido una sola victoria y se marchaba con 3 empates y una derrota. Fue así que tras el paso efímero de Tena y Bucetich, llegó Miguel Herrera, quien disputó el repechaje y fue el encargado de dirigir en la Copa del Mundo. En contraste con lo desastroso de las eliminatorias, la selección alcanzó un buen nivel en el mundial. En la primera ronda venció a Camerón, empato contra el local Brasil y venció a Croacia en uno de los partidos más redondos del tri en los últimos tiempos. En octavos de final, la derrota se dio ante Países Bajos, luego de que México se quedara a solo unos minutos de lograr la victoria. El proceso para 2018 también inició con una buena racha de Juan Carlos Osorio, sin embargo, la tormenta llegó tras perder 7 a 0 frente a Chile en la Copa América Bicentenario. La selección tuvo unas muy buenas eliminatorias, de cualquier modo, el estigma de la Copa América y el tema de las rotaciones fue desgastando el proceso. En el mundial inició sorprendiendo al ganarle a Alemania, pero el nivel del equipo fue cayendo. Si bien le ganó también a Corea, el juego de México bajó mucho en la derrota por 3 a 0 contra Suecia y finalmente terminó siendo eliminado contra Brasil por 2 a 0. Por último, el proceso actual también inició con bastante optimismo. El Tata Martino logró una racha de 11 partidos invicto, pero terminó a manos de Argentina luego de una derrota de 4 a 0. Como ha venido sucediendo con los últimos entrenadores, el ciclo empezó a sufrir un desgaste a partir del segundo o tercer año. Uno de los principales señalamientos al Tata está relacionado a las derrotas consecutivas que ha sufrido frente a Estados Unidos en el último año, pues se cayó en tres torneos durante 2021. La Copa Oro, la Nations League y las eliminatorias mundialistas. México se clasificó como segundo en CONCACAF al mundial. Si bien el boleto nunca estuvo realmente en peligro, se destaca que no se logró vencer como local a los dos rivales más fuertes del área, es decir, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, en ambos partidos como visitante, el TRI se llevó la derrota. Del mismo modo, el equipo no ha logrado alcanzar un gran nivel de juego, por lo que las expectativas con miras al mundial de Qatar empiezan a ser cada vez menores. La dirección técnica en México se ha caracterizado por ser un reflejo muy fiel del manejo directivo y estructural que existe en nuestro fútbol. Procesos cortos, cambiantes y sin alguna visión clara. La meta no tendrá que ser necesariamente contar solo con 11 entrenadores en toda la historia, como sucede con Alemania, por ejemplo, pero sí tener mucho mayor claridad de qué perfil se necesita y trabajar en esa dirección. ¿Quién será el encargado de dirigir a la selección en el próximo mundial que se realizará en nuestro país? ¿Será un viejo conocido o habrá alguna sorpresa? Pero no tendrá que ser neceso. ¡C Gracias.